Es normal el sentirte amor en una escuela nueva Será tan raro con tanta gente en ella Y claro también hay problemas, tendrás que poner atención Mas siempre tu encuentras a todo la solución Siempre te gusta luchar con un desafío Si se rompió, te quedarás hasta repararlo Arreglas las cosas con arte, ingenio y gran pasión Y los problemas resuelves con dedicación Siempre encuentras solución con tu imaginación Con exactitud y gran actitud y salud Tú lo harás todo bien Tú lo harás todo bien Hacer amigos fácil será, buenas notas obtendrás Verás que a los problemas los vas a resolver Tal vez si tengas razón, la tengo, ya verás No hay barrera para ti Mi derrota hay en mí Con exactitud y gran actitud Todo bien saldrá Yo lo haré Tú lo harás todo bien Tú lo harás todo bien Yo lo haré todo bien Todo bien Gracias Elena, ya sé justo lo que haré Sabía que lo harías No hay barrera para mí Ni derrota hay en mí Con exactitud y gran actitud Lo haré todo bien Todo bien Todo bien Puedo hacerlo todo bien